Niñas, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Por qué, mami? Angie anda desesperada que quiere su revancha. Sí, gemelas, quiero mi revancha. ¿Qué? ¿Acaso no entiendes que tú no puedes ganarnos sola? Y además nadie te quiere ayudar. Lo siento, gemela, pero yo lo voy a ayudar a recuperar la cuenta de Ángel. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Acaso me quieres traicionar? No quiero traicionarte, pero tampoco quiero ver a Angie Fierre triste y llorando. ¿Entonces, gemela, nos aceptan la revancha o les da miedo? Miedo a ustedes, les vamos a aceptar y les vamos a ganar. Además, yo quiero humillar a este traicionero. Bueno, esto se pone interesante. Hola, chicos, yo soy Roger Lin y yo soy Roy Limar. Hoy les traemos un nuevo video para el canal de Mi Mamá Soy Barbie. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Donde nos estará remontando un PVP con Angie Fierre y con el I2. ¿En serio? ¡No me digas! Si quieres saber quién gano, quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Que comience la batalla! Vamos a ganar rápido esto, hermana. Sí, yo quiero humillar a ese traicionero. La gemela, hay una de ellas que me pega, que es mi chacalita. Y la de la otra, no te preocupes, porque una de esas gemelas yo la he estado practicando, ¿vale? Pero no te preocupes, porque vamos a ganar aún así. Ahí tiene la chacalita insana. ¡Uy, para el piso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! No, pero ¿cómo me tumbo así de una? ¡Uy, le pegué uno bueno! Pues te toca resolver. Tú tranquila que yo puedo. ¡Aaron boy, Aaron boy! De esta me encargo yo, de la que falta, ¿eh? Pero no le pego ni un tiro, ¿qué me pasa? Le emotiza Angie haciendo la emotiza. ¡Uy, le otro cabecero! ¡No, me lo pegó! ¡No le saltes! ¡Quita! ¡Uy, otro cabecero! ¡Aaron boy! ¡Ay, no! ¡Pero cómo me pego esos tiros! Y yo también que me dejé bajar todo fácil. ¡Ay, no! ¡No! Ya, vale, madre. Ya, por favor, no te dejes tumbar así de rápido. Pero me dieron entre los dos. Ya deja las excusas y concéntrate. Gente, me disculpan realmente, porque yo ayude a Angie Feeney y me pongo en contra de la gemela. Pero lo que pasa es que la cuenta es de ella, de su hermano. Entonces, tiene que volver a su lugar. ¡Uy, le pegué todo rojo! Ven para acá, no huyas, cobarde. ¡Vamos, let's go! ¡Oh, mira esta! ¡Cuánto se me gane! ¡Oh! ¡Upa, el piso! ¡No, cómo me mató! ¿En serio de nuevo tengo que resolver yo? ¡Ay, no! ¡A la peli roja! Aquí me bajé, carajo. Me bajé, creo que a la que tiene la cuenta de Angel Pide. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Tú puedes, Angie. Tú puedes, let's go. Le voy a hacer su emotiza a esta. Gente, ya te saben. Todo el mundo poniéndole emotiza en el chat. Buena, ya solo te queda el otro. ¡No, Angie! ¡No, no, no! ¡Me tumbó! ¿Qué pasó? No, cómo me bajaron a Angie, Dios. Vamos, mi gente. Vamos, let's go, let's go. Sal por aquí, pendejita. ¡Elido! ¡Ay, le pegué todo rojo! ¿Me contó? Sí, sí, rucheale. ¡Vamos, Angie, Angie! ¿Qué? ¿La de todo no sí o qué, Angie? ¿Confirma? Sí, sí, sí. Que quiero recuperar en mi cuenta. Vamos, vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Bueno, ¿y este qué tanto corre? Ven para acá. ¿What the fuck, amigo? ¡Ay, ¿viste eso? Sí, la hice todo rojo. Pa' que sienta la presión, mi brother. Mija, ya actívate, que no estás haciendo nada. Bueno, ya me concentraré. Let's go. Tengo miedo bala. ¿Qué te voy a decir bala ahora? ¡Ay, me están dando por atrás! ¡Vamos a derrotarlas, que son unas tramposas! ¡Oh! ¡Por atrás, por atrás! Tranquila, tranquila, tranquila. Yo no estoy, yo no estoy. Voy a tener que rodear por aquí, porque ellos quieren venir a expandear a uno, gente. ¡Ay, le pegué uno bueno! Ven, ayúdame, que la otra también me está dando. ¡Ya voy! ¡Ay, me la ando pegando como demasiado, carajo, Dios mío! ¡Sí! ¡Toma, pa' tu casa! ¡Para que respete el rey de la motiza! ¡Ve, que estás diciendo que me matan entre los dos! ¡Me la robaste, Lido! ¡Ay, perdón! ¡Me metí un melo 500, güey! ¿Oíste? ¡Ay, no! ¡What the fuck, amigo, eh! ¡La pelirroja me tumbó! ¡Buena, ya solo te queda uno, tú puedes! ¡Me oscuro, yo me oscuro también! ¡Vamos a acabar con él, Lido 2! ¡Ahora me... ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Está gemelando en insano últimamente! ¡Vamos! ¡Dale, dale, tú lo matas! ¡Toma, respetelo, Rango! ¡Ala, ala, ala! ¡Estamos triste! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me di ese tiro? Pues, ¿por qué te fuiste de cara? ¡Pues, es que cosa no! ¡Tú podías ganarla, solo te quedaba uno! ¡Ay, sí, ya! ¡No me recuerdes si juega! ¡Y let's go, let's go, bro! ¡Vamos a ganar este PvP! ¡Sí se puede! ¡Ya llevamos dos a una! Esto se pone complicado, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no espalden, que no espalden! ¡Me tienes que ayudar! ¡Claro, eso estoy haciendo! ¡La parelidó que me trancaste! ¡Ya olvidaron! ¡Perdón, perdón! ¡No, me pegó todo rojo, ayúdame! ¡Aquí estoy, tranquila! ¡Toma! ¡Uy, te rompieron el cazo! ¡La dejé tocada! ¡Vamos, todo tuyo, todo tuyo! ¡No, no, me están cayendo las dos! ¡Ah, las dos! ¡Qué tramposa! ¡Venga! ¡Vamos a este bañado! ¡Hay una que está tocadísima! ¡Uy, la maté, la maté! ¡Ahora se maté, se maté! ¡Ay, no, me tumbó! ¡Ven, revíveme! ¡Voy! ¡No, la vamos a parar! ¡No, la vamos a parar! ¡No, no! ¡Mira, qué tramposa! ¡La va a parar, la va a parar! ¡Aga, que te haga, que te haga, que ahí! ¡Ya me estupida, me estupida, Jesús! ¡No, la paró, carajo! ¡Ya, se me tramposa! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pare, no, no! ¡No, esa pared se va a romper así! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Carajo! ¡No, bueno! ¡No, Angie! ¡Ya tumbe a la otra! ¡Solo nos queda ese! ¡No, Angie! ¡No! ¡Carajo, qué pasa! ¡Me están haciendo trampas! Bueno, sí, corre, ya, quédate quieto. ¡Eso! ¡Ellos no me están aguantando! ¡No nos están aguantando! Muy bien, el que sigue. ¡Buena! ¿Ves que juntos ganamos fácil? Sí, yo sé. ¡Less go, let's go! Ven, están aquí, están aquí. Tengo que recuperar mi cuenta ahora mismo para no decepcionar a mi hermano. Vamos, ven. Por eso traje a él y dos. ¡Vamos! ¡Ay, no, cuidado! Cuidado, no te desesperes, no te desesperes. Ven, ayúdame, tengo a los dos. Aquí estoy. ¡Uy, le pegué a uno, está tocadísimo! ¡What the fuck, amigo! ¡La que tienen! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se murió, se murió, se murió, se murió! ¡Te dije que me ayudarás, que me mataron entre los dos! ¡Ya, tranquila, que yo resuelvo! Bueno, yo le di un tiro, tienes razón. ¡Que no te maten! ¡Quítame la pared, la pared, la pared! ¡Ay, no! ¡No jodas, bro! ¡Mira, la zona me tumbó! ¡Pámonos de este botiquín, gente! ¡Epa! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Wey, no murió ahí! ¡Wey, wey, wey! ¡What the fuck! ¡Un tiro más, Eli, dos! ¡Pero dale un tiro! ¡Es su intento! ¿Qué? ¿No ves que le estoy disparando ahí? ¡Pum, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Cómo te mató si estaba muy tocado? ¡Ay, no sé! ¡No le di ni un tiro! ¡Pim, pip, pim! ¡Ay, no! ¡Yo no sé cómo no ganaste! ¡Pues no le pegué ni un tiro y ya juega! ¡La gemela anda insana con su SMG! ¡Pero a que vean que nosotros somos bacanos y le jugamos legal! ¡A no! ¡Legal! ¡Uy, le pegué muy durísimo! ¡Ay, no! ¡Uy, me pegó durísimo a ella! ¡Ay, no! ¡Pero cómo me tumbaron! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen a hacerme emotes! ¡Qué rabia! ¡Déjame la que tiene en mi cuenta! ¡Dale, tú te encargas! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Yo le voy a hacer emotista a esta! ¡Pero matala ya! ¡Qué tanto tarda! ¡Eso trato de hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, peli roja! ¡Amigo, emotice en el aire! ¡Buena! ¡Eso es, Angie! ¡Pero cómo no la puede matar! ¡Ay, no sé! ¡A mí me mataron entre los dos! ¡Eso ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Vente conmigo juntas! ¡Bueno, ya voy! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, vamos, vamos! Menos mil quinientos en el chat Menos mil quinientos en el chat Para que ganemos este pepe Y para que Angie le metan sus tilos ¡Ay, pa, what the fuck! ¡Mira, mira! ¡Eso se me parece una franco, ¿eh? ¡Sí! ¿La dejé tocada? ¡Vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí! ¡Aquí vienen los dos! ¡Ayúdame! ¡Ven para acá! ¡Aquí los esperamos! ¡Le pegué todo rojo! ¡Buena, la tumbaste! ¡Solo queda el otro! ¡No jodas, no jodas! ¡Ya la mamamos, gente! ¡Vamos, el hilo! ¡Tú puedes! ¡No te voy a poner! ¡Esta pincha el smg de la gemela, eh! ¡Que son demasiado tramposas! ¡No, gente! ¡Tú que le enseñaste a tu novia! ¡Tú no le debiste decir que le cayeran de dos a las personas! ¡Yo no sabía que iba a hacer eso! ¡Eli dos, tu novia no se va a enojar contigo si me ayudas! Realmente no lo sé, no sé qué vaya a pasar Probablemente ya esté enojada, que es diferente Puede ser que esté enojada conmigo Puede ser que hasta me termine por estar ayudándote a ti Pero, bueno, la amistad de nosotros está primero Y lo primero es lo primero Y además, tu cuenta tiene que volver ¡Venga, venga, gemelito! Sabes que esta cuenta es de mi hermano Y también mía Sí, yo lo sé ¡Túmbala! Esa es la que tiene mi cuenta Ajá, emoticio entonces Emoticio en cara ¡Ay! ¡La pararon! ¡Toma! ¡Te vuelve a parar a tumbar! ¡No! ¡Mira! ¡What the fuck, amigo! No, ya valimos, gente Ya valimos Tú lo matas Ese está tocadísimo Sí, tú tranquila ¡Buena! Yo sabía que tú lo matabas Obvio, yo soy la mejor Y la queso ¡No! ¡No! ¡What wey! ¡Tiene 530 de vida! ¿En serio? ¡No me digas! Si seguimos así ya no perderemos Obvio Vamos a ganar esto ya Let's go Entonces remontemos Vamos, si te puedes Tres rondas más Y ganamos Vamos, vamos Ya, ya, ya Se acabó el relajo, ven Te volteó la hoja Vamos, vamos Ya, ya, ya Se acabó el relajo, ven Te volteó la hoja Ven, vamos Lleguémosle, lleguémosle, lleguémosle Lleguémosle Te volteó la hoja Ay, se me está haciendo tiro ahí No, pero me está espaldeando la otra ¿Y dónde estás? Pues es que no los veo Buena, buena Angie Elido, pero tú te robas todas las skins que yo mato Pero matala ya Encáigate la hoja Encáigate la pelirroja Buena ¡Toma! No puede ser que me estés haciendo esto, elido Vamos a terminar No digas mamadas, Mary Jane Mira, no te me separe Ay, bueno Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos, vamos, vamos Si se puede Ay, espérate Estás tomando mi teléfono Angie ¿Cómo así elido que se están llamando? No, me dejó sola No, me tumbaron Bueno, ¿y qué les pasó? Ni idea, yo maté a ese y estaba de boxita El otro está ahí encerrado Pues yo lo voy a matar Asesinato doble ¿Y a estos qué les pasó? ¿Por qué se dejaron matar así? Más rara esa ronda Yo digo que se les fue el internet Bueno, ya, vamos a ganarles Y no sé qué hacer, loco No sé qué hacer realmente Confirmen, confirmen, gente Confirmen Bueno, yo me voy a demutear Y hablar con Angie Ella no sabe nada de lo que está pasando aquí Pero Bueno Angie Y además con estas dos mellas Angie ¿Dónde se meten? Uy, le pegué todo rojo Mátalo a ese Listo, ya lo tumbé ¿Dónde está la otra? Está montada arriba de la casa Deja que se baje ¿Cómo? ¿Sí que estás perdiendo? Estoy en aprietos, Angie ¿Por qué? Te digo qué pasa Resulta que Ay, me voló la cabeza Ya va a ver Uy, qué buena Ahora sí se viene la remontada Está bien 5 a 5 Ya hay que ganarles las otras dos rápido Sí Y no sé qué hacer Y te confirmen Excepciones, por favor Eli 2 Ay, le pegué uno con la Esther Ella ya no tiene casco Bueno No, chicos El E2 me ha traicionado No, no, no No quiero traicionarte No quiero realmente Te voy a ayudar a ganar esta ronda Pero trata de matarlo tú Porque en verdad no O sea No puedo, no puedo La gente dice que te ganen Trata de ganar tú Mira, ahora me van a caer los dos a mí ahora No puede ser Ay, no Pero sí corren Ven para acá tú Uy, qué rico tiro Solo queda uno Ven que acá tengo al otro Ya voy Que yo lo quiero matar Uy, yo estoy loquísima Le pegué todo robo a los dos Sí, mija Ya cálmate Tiempo de terminar esto Y si los dejamos 7-5 Pues no estaría nada mal Ok, Angie Ya, realmente No, no, no Vamos a remontarle Vamos a remontarle Es que no puedo Dios mío No puedo Y tal vez por eso Te pueda dar una recompensa Yo te voy a ayudar a ganar esta ronda Pero tú te encargarás de la última Si nos remontamos Vamos, vamos, vamos Te puedo Uy, tumbé una Vamos, vamos Ay, no Pero no pegó ni un tiro No ¿Y de dónde me mataron? Pues por la espalda Ve bien Quedo yo solita Y ve Vienen conmigo como perros Ay, no Me trabo Ellos Ayúdame, please Ahí está, ahí está Gente, ahí está Vamos, vamos Angie Si se puede Entonces Te importa más la amistad de Angie Que yo Tú decides lo que vas a hacer Pero ya vas a ver Lo que va a pasar Entre nosotros dos A ver, a ver ¿Qué pasó? Ay, mira Actívate Que no podemos perder esto Sí, ya No me digas nada El y dos Ayúdame Que me cayeron las dos No, no No puede ser Dios, Dios, Dios Gente No puede ser No le pego ni un tiro Tranquila que yo la mato Buena Solo queda él No, Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? No, Dios No, gente No Bueno, Angie Yo te voy a parar mejor Te voy a parar Porque no quiero No quiero hacerlo yo No, la va a revivir La tumbé de nuevo Buena No No voy a creer Que tú me quieres ayudar Pero No dejes que la reviva de nuevo No puedo creer Mira cómo corre Esto ya es de nosotras Mata lo que iba contigo Buenísimas Somos los mejores No, Elidós No Elidós No me hables jamás En tu vida ¿Pero por qué, Angie? Si yo lo intenté realmente Miré de aquí Y buscaré a Camila Porque ella sí me puede ayudar Ya me salí del Discord Es Elidós No me quiso ayudar Por su novia No puede ser, gente Realmente Lo siento O sea Yo espero que ustedes Me entiendan, por favor Pero traté de hacer Lo posible por Se recuperan la cuenta De ella Y me chantajearon Aaaaaaah